¿Eres un fanático de la dieta keto como yo? ¿O quizás estás pensando en probarla? Antes de que te lances en el mundo de la dieta keto, hay algo que debes saber. No todo el mundo debería seguirla y tengo una historia impactante que lo demuestra. En este video te revelaré por qué le dije a una de nuestras clientas que abandonara la dieta keto de inmediato. El motivo te dejará boquiabierto, y no solo eso. Además, te daré una lista de situaciones en las que la dieta keto podría ser tu peor enemigo. Así que quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar podría cambiar tu enfoque nutricional para siempre. Y no olvides, si te resulta útil este contenido, dale like al video y suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna actualización. Tuvimos una clienta de Perú que se puso en contacto con nosotros para una consulta. De hecho, adquirió dos paquetes de citas. Durante nuestra primera cita, me contó que había estado siguiendo una dieta cetogénica durante aproximadamente tres meses. Aunque al principio le fue bien, con el tiempo empezó a sentirse cada vez más ansiosa. No estaba haciendo la dieta keto por su cuenta. Estaba trabajando con un profesional. Desde mi perspectiva, la dieta estaba bien estructurada. Lo único que habría ajustado en su plan era incorporar recargas semanales de carbohidratos, ya que el profesional con el que estaba trabajando no lo había hecho durante un periodo prolongado. Al indagar sobre su historial nutricional, me di cuenta de que la dieta keto, incluso con recargas de carbohidratos, no habría sido la mejor opción para ella. Cuando evaluamos tu historial nutricional, preguntamos cosas como cuánto tiempo has seguido una dieta, qué resultados has obtenido y cómo te has sentido en general. En la mayoría de los casos, notamos que la dieta está mal estructurada, que faltan calorías o nutrientes, o que se están consumiendo alimentos que provocan una respuesta insulínica demasiado alta. Sin embargo, también hay casos en los que la persona ha obtenido excelentes resultados con un plan de dieta y ejercicio, pero no ha podido mantenerlo a largo plazo. Cuando hablo de excelentes resultados, me refiero a la reducción de grasa corporal, el aumento de masa muscular y la mejora de los niveles de energía y digestión, entre otros factores. No me refiero solo a la pérdida de peso, ya que puedes perder peso pero deteriorar otros aspectos de tu salud, lo cual no es nuestro objetivo. Una vez que identificamos las razones por las que no pudiste mantener un plan, trabajamos en una base similar pero corrigiendo esos problemas específicos. Por ejemplo, si estás siguiendo una dieta bien estructurada, te sientes bien y estás obteniendo resultados, pero te aburres porque no tienes suficiente variedad en tus comidas o recetas, lo que hacemos es ampliar tu gama de opciones alimenticias. También te proporcionamos diversas recetas, tanto saladas como dulces, para que tengas más variedad en tu dieta. Puede sonar sencillo, pero la mayoría de la gente aún no sabe que hay muchas recetas bajas en carbohidratos que son deliciosas. Otro caso común es cuando alguien está perdiendo grasa pero no se siente bien. Al realizar un análisis nutricional, nos damos cuenta de que la dieta, aunque efectiva para la pérdida de grasa, carece de nutrientes esenciales. En función de cuáles sean esos nutrientes, introducimos alimentos específicos para cubrir esas carencias. En el caso que te estoy contando, la clienta había leído en Internet sobre los beneficios de la dieta keto y quería probarla. Aunque no veo nada de malo en experimentar para ver si algo funciona para ti, es crucial saber identificar cuando algo no te conviene. Ella era una persona muy decidida y disciplinada y además estaba siendo guiada por un profesional. Sin embargo, nunca imaginó que la dieta keto podría estar exacerbando su problema de ansiedad. Es cierto que la dieta keto puede ayudar con la depresión y la ansiedad en algunos casos, pero no en todos. Por ejemplo, puede ser muy útil si tu ansiedad se debe a un desequilibrio en los niveles de azúcar en sangre. Sin embargo, en su caso, el problema de ansiedad se debía a un exceso de cortisol, ya que había estado tomando corticoides durante mucho tiempo por un problema respiratorio. La dieta keto puede provocar un ligero aumento en los niveles de cortisol, lo cual generalmente no es un problema, pero en su caso estaba agravando una condición preexistente. Una vez que comprendí su situación, la solución fue clara. Debía abandonar la dieta keto y volver a una dieta equilibrada compuesta por carbohidratos, grasas y suficiente proteína. Con este nuevo enfoque, empezó a obtener excelentes resultados nuevamente. También incorporamos 5 o 6 comidas al día y un batido post-entrenamiento. Más tarde, quiso definir su cuerpo un poco más, así que incluimos el ayuno intermitente, pero solo de 12 a 14 horas, ya que un ayuno más prolongado podría haber elevado sus niveles de cortisol. Este es solo uno de los casos en los que hemos tenido que desaconsejar la dieta keto. Pero hay otros, como cuando una de nuestras clientas estaba embarazada y no tenía experiencia previa con la dieta keto. En ese caso, Lorena le recomendó que no siguiera esta dieta, ya que el cuerpo necesita pasar por un proceso de adaptación que podría ser perjudicial para ella y su bebé. También desaconsejamos la dieta keto a una clienta con un índice de masa corporal muy bajo que necesitaba ganar masa muscular. Aunque es posible ganar masa muscular con la dieta keto, ella tenía un metabolismo muy rápido y en casos como ese, un poco más de carbohidrato suele ser más efectivo. Por último, quiero hablar sobre cuando no debería seguir la dieta keto sin supervisión profesional. Si tienes hígado graso, no es recomendable hacerla sin supervisión, no porque sea perjudicial, sino porque hay mucha confusión sobre qué alimentos se deben incluir en una dieta keto. Las personas sin vesícula biliar también deben tener cuidado, ya que podrían tener problemas para digerir las grasas. En esos casos, es mejor que las calorías de la grasa provengan de fuentes de fácil digestión y que se incluya lipasa, que es una enzima que ayuda a digerir las grasas. Además, si estás pasando por un periodo de estrés crónico, es crucial que busques orientación profesional, ya que la dieta keto podría no ser la mejor opción para ti en este momento de tu vida. Hoy hemos desentrañado los misterios de la dieta keto, una de las tendencias más populares en el mundo de la nutrición. Pero como hemos visto, no es un enfoque de talla única, hablamos de nuestra clienta, quien a pesar de seguir una dieta keto bien estructurada y trabajar con un nutricionista, empezó a sentirse fatigada. Incluso con la mejor dieta del mundo, hay factores que pueden hacer que no sea la adecuada para ti. Entonces, ¿qué debes hacer? Primero, si estás pensando en probar la dieta keto, asegúrate de hacer tu tarea. Investiga, consulta con profesionales y lo más importante, escucha a tu cuerpo. Segundo, si ya estás en la dieta keto pero no te sientes al 100%, es hora de reevaluar. Podría ser que necesites ajustar tu enfoque o incluso cambiar de dieta por completo. Recuerda, la clave para una vida saludable no es seguir ciegamente las últimas tendencias, sino encontrar lo que realmente funciona para ti. Pero, ¿por qué aventurarte solo en esta jungla de dietas y tendencias cuando puedes contar con expertos? Sí, estoy hablando de nosotros. No importa en qué rincón del mundo te encuentres, tenemos la tecnología y la experiencia para guiarte en tu viaje hacia una vida más saludable. ¿Por qué conformarte con menos cuando puedes tenerlo mejor? Así que hazlo ahora, da el paso que cambiará tu vida. Si te ha gustado este video y has encontrado útil la información, dale like y suscríbete a nuestro canal. Y no olvides compartirlo con alguien que pueda necesitar este consejo. Mantente sano, mantente fit y nos vemos en un próximo video.